El perro de la escuela 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 Pa? Padre? Este es Tony Ese amigo de la escuela que les mencioné Ah, rayos De verdad son ellos Ah, sí El amigo de Gregory Un placer conocerte Tony Baker Gregory nos ha contado mucho sobre ti Él me habló también de ustedes Honestamente fue un poco difícil creerle Esto es increíble De pequeño visitaba mucho el Pizzaplex No es broma Tomaría tu perfil de sistema Pero Freddy y yo ya no estamos conectados a la base del Pizzaplex Así que hay uno nuevo Para tenerte justo en el banco de memorias Sí, bueno, me alegro que ustedes se hayan conocido Saldremos juntos, pero antes de irnos Me gustaría decirle algo a ambos ¿Bonnie? ¿Freddy? Soy bisexual Tony y yo estamos saliendo Lo hemos sido por un tiempo Oh, oh ¿Va a decirlo, verdad? Va a decir Hola bisexual Soy papá ¿Tú también? Lo siento, es solo que No es como creí que iría Dejando de lado los chistes de padre Gracias por decirlo, superestrella Sabemos lo difícil que puede ser Confesar su atracción y sexualidad Todo lo que nos importa es que seas feliz Gracias, papá Creo que lo soy Te espero, sin saber ¡No! ¡No! No! ¡No! Gracias por ver el video.